Música Crucé la frontera caminando y de ahí pues ahí empezó toda una travesía, fue un recorrido De Paracaíme a Boavista y así fuimos de ciudad en ciudad en ciudad Nunca voy a olvidar esas 40 horas aproximadamente sin comer Porque mi país es un infierno Que ya no podía sostener a mi familia ¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva? Todo aquel venezolano que se fue al exterior, producto de una falsa ilusión El problema es más allá de lo que cualquiera puede ver por encima Yo creo que la televisión realmente muestra la mitad, la mitad de lo que realmente sucede Que los venezolanos nos merecemos mucho más de lo que estamos viviendo Yo lloré cuando entré a un supermercado O sea, viajar de país en país así, cruzar frontera autobús en autobús, lo veía imposible Yo perdí 8 kilos en 18 días, que fue lo que me tardé en llegar acá Yo voy a volver en algún momento, sé que ahorita no será Bueno, esa es parte del trabajo del periodista Jorge Agobián Sobre la diáspora en busca de la esperanza Es el nombre de esta serie que está entregando Y nada mejor que un sociólogo, profesor Tomás Pérez Que es nuestro invitado hoy en la mañana Para darle una lectura a esto No lo voy ni a interrumpir, profesor Para ver cómo usted analiza estos testimonios A mí me impacta que una mujer diga Yo lloré cuando entré a un supermercado Y conseguí leche, y queso, y huevos, y todo estaba ahí Adelante Mira, cuando nosotros, cuando este proyecto nace Que este es un proyecto, el proyecto de la diáspora venezolana Nace en la Universidad Central de Venezuela Nosotros hemos estado trabajando con entrevistas Con focus group, con talleres Yo he estado trabajando con la diáspora en todo el mundo Foco lo que este periodista recoge Que me parece además Que aporta muchísima información valiosa Que complementa todo lo que está ocurriendo en el mundo Con la diáspora El proyecto está centrado en el siguiente objetivo Cómo articular la diáspora a Venezuela Y cómo articular Venezuela a la diáspora Entonces, hay un conjunto de actividades Que están desarrollando las organizaciones en todo el mundo En Chile, en Colombia, en Argentina Miami se acaba de producir ahora Una reunión del liderazgo regional El próximo sábado hay una reunión de los jóvenes Pensando en el tema de cómo reconstruir Venezuela Pero también desde el país tenemos La diáspora de Carabobo La diáspora de la Universidad Central de Venezuela La diáspora de Ingeniería y Hábitat La diáspora de las pequeñas y medianas empresas Y los emprendedores Porque las reservas internacionales Que significan los venezolanos fuera Que sumadas a las reservas internas De capacidad, de know-how Van a comenzar a circular Y ese es el propósito de este proyecto No es solamente hacerle un seguimiento Con el observatorio Para saber dónde están Cómo le están pasando Cómo se organizan Cómo envían remesas Cómo envían medicinas Cuáles son sus problemas Cuáles son los problemas De los jubilados y de los pensionados Cuáles son los problemas De los apátridas Que crea el propio gobierno Cómo el gobierno venezolano Desprecia a los ciudadanos Que se quedaron Y a los que se van Porque el desprecio Del gobierno venezolano Por los venezolanos Es una cosa inaudita Ni un enemigo se ensaña con el país Como lo ha hecho La dictadura venezolana Entonces Nuestro propósito Es aprovechar Todas esas capacidades De gente Que ha ido caminando Con sus hijos O caído en autobús Y que se ha quedado Sorprendido En Ecuador De ver la estación De autobuses Del primer mundo O Llegan a Argentina Y como dice El gobierno argentino La inmigración Que nos está llegando Es de jóvenes Emprendedores Y bien preparados O lo que está ocurriendo En Chile En un momento En un momento Llegó a llamarse La migración ilustrada Porque estaban los profesionales Buscando una salida Justamente A la crisis Es que los venezolanos Que están saliendo Digamos Toda inmigración En el mundo No existe Por eso La inmigración Y las diásporas Abaten La pobreza Disminuyen la pobreza Y las diásporas Sirven para eso Porque es la posibilidad De mejorar como persona De conseguir aquello Que no consigue En su país Trabajo Dinero Medicina Un lugar donde descansar Un lugar donde tener paz En el caso De los conflictos políticos Como el que está ocurriendo En Nicaragua Que ya En la frontera con Costa Rica Lleva miles de asilados O la gente Que huye de los conflictos Del cono norte De Centroamérica Guatemala Salvador Honduras Hacia Estados Unidos Digamos Las diásporas Siempre abaten pobreza Siempre crean riqueza Siempre aportan Y por eso le decimos A los latinoamericanos A los países latinoamericanos Y a aquellos posibles Aquellas personas Que estén pensando En aprovechar El tema de la diáspora Como hizo Le Pen En Francia O como han hecho Algunos partidos En Holanda Y en Austria No se equivoquen Y a ver Venezuela Es el mejor ejemplo Venezuela Mientras recibió inmigrantes Recibimos millón y medio De colombianos Recibimos ecuatorianos Peruanos Recibimos 300 mil italianos En la década del 50 Y eso significó Crecimiento Para Venezuela Enriquecimiento Gastronomía Equipos Maquinaria Nueva visión del mundo Cultura Y eso es Enriquecimiento Y lo que Decimos es Latinoamérica Tiene que buscar Una estrategia Porque frente a esta Masividad En tan poco tiempo Que ya tú señalaste Es necesario El concurso internacional Es necesario El concurso De los organismos Internacionales Como la OIT Que tiene que velar Por el respeto A los derechos humanos Los trabajadores La presencia De Naciones Unidas Que además está Dispuesta a aportar O la gente de Caritas Que ya está aportando recursos O la gente de Canadá Que ya está aportando recursos Tanto en Boavista Como en Colombia Que además están Proporcionando comidas A los venezolanos Estamos hablando De miles de comidas Diarias para los venezolanos Que resuelven un problema Que desafortunadamente Para el gobierno venezolano No existe Que desprecie a los venezolanos Que se van Porque van a trabajar Limpiando pocetas Como si el trabajo Fuese algo indignante O que no dignificara A la gente Digamos Es el desprecio Por la gente De parte del gobierno Mientras todo el mundo Le presta atención Abre los brazos Y colabora Y le presta ayuda A los venezolanos Que llegan Profesor Nos queda Un minuto Si la situación Cambiara hoy Y fuese otra Completamente distinta Democracia Prosperidad En Venezuela ¿De cuánto tiempo Estamos hablando Para una reconstrucción De la sociedad Una sociedad Que está Descompuesta Hay descomposición Social aguda En Venezuela Incluyendo El adoctrinamiento ¿En cuánto tiempo Cambiaríamos? Mira Eso es Depende de cómo Cambie Depende de la circunstancia Cualquier cosa Que yo te diga allí Sería mentira Lo que sí sabemos Es que el capital Humano que tenemos Fuera No es que va a regresar Porque ya nos dijeron Cuando hicimos el estudio Y en las reuniones De trabajo Que yo sostengo Con la diáspora Y en el programa Que tenemos de radio En Venezuela Que articula La diáspora Con Venezuela La gente nos dice Que no van a regresar Físicamente Pero ahorita no se necesita Regresar físicamente Para circular capital Circular conocimiento Circular inversiones Circular y difundir tecnología Proponer alianzas estratégicas Joint Ventures Y en la medida En que lo estamos haciendo Y se está haciendo En todo el mundo Y lo están haciendo Las organizaciones venezolanas El proceso de reconstrucción El proceso De recuperación De la democracia De las instituciones De la infraestructura Del aparato industrial Y empresarial Va a ser mucho más rápido Eso sí Eso sí lo puedo Afirmar Y además va a ser Mucho más rápido Mucho más fácil Y sencillo Y mucho más rápido Conseguir los recursos Internacionales Para el desarrollo De Venezuela Porque Venezuela Latinoamérica Y el mundo Necesitan una Venezuela decente Una Venezuela Mejorando Una Venezuela Creciendo Una Venezuela Que integre a los ciudadanos Y que permita crecer Que hacer crecer El desarrollo regional Por eso decimos La diáspora No es el problema Es la solución Es la solución Muy bien Gracias a Tomás Paez Sociólogo Por su aporte Al programa Y por supuesto Todos apostamos A esa Venezuela decente Que pronto Ha de regresar Amigos Gracias por la Sintonía Gracias por acompañarnos Sigan con toda Nuestra programación Hasta la próxima Esto fue En la mañana De EBTV Este programa Fue una presentación De Pembroke Jewelers Te compramos tu oro A mejor precio Easy Car Entras caminando Y sales manejando Nutri Snack Enjoy sweets Without sugar No 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 No